Participa también Leobardo Merino Bautista y esposa. Leobardo Merino Bautista y esposa participan con la quinceañera. Es su turno. Ahora. Los aplausos. Los aplausos para la quinceañera. Los aplausos que se vengan a escuchar, hombre. Que se vean, que se escuchen, que estamos contentos en esta noche. Claro. Y para culminar con la lista de los primos que participan con la quinceañera, sigue Alma Delia García Bautista y esposo. Alma Delia García Bautista y esposo. Alma Delia García Bautista y esposa. Alma Delia García Bautista y esposa. Si algún familiar, algún tío que no fue registrado en esta lista, pues puede bailar con la quinceañera en estos momentos. Pues es así. Ahí está la participación de los tíos. Con la quinceañera. Recuerden que una vez se cumple 15 años. Hay que bailar, hay que participar. Aquel que tenga el deseo de hacerlo con la quinceañera, pues puede hacerlo. Ahora es el momento. Claro. 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 Si alguna tía quiere participar con la quinceañera. Algún tío, algún padrino no fue mencionado, pues puede hacerlo en este momento. Puede pasar a bailar con la quinceañera. Los aplausos para la quinceañera. Ahora sí, ya estamos más animados. Ahora sí, ya estamos más animados. Los aplausos para la quinceañera en esta noche. Vamos a participar. Vamos a bailar con ella. La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera. ¡Gracias! 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 Lamine hoy es la reina del lugar de la noche hoy 8 de julio de 2023 se desea su cumpleaños saludamos también a los mateos seguro pensamos que nos está viendo está siendo testigo de este acontecimiento de su hija Yamilet y sus invitados a los matrimonios y esposa claro no 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 la reina de esta noche para los primos también participaron en esta noche, coordinando con los regalos, con los diferentes regalos que se están otorgando a todos los participantes en este vas, el saludo especial para ellos, a todos los primos, a ella Milet, a Dios, enhorabuena, felicidades, a toda la familia, a toda la familia Bautista Merino, que Diosito nos conserve siempre alegres, unidos como hoy, y que sigamos festejando fiestas, que sigan los festejos, que sigan, no es la convivencia de familia, de vecinos, el carazón está yutla, pocas comunidades como el carazón, allá para los profesores de la comunidad, o que laboran en la comunidad, pues también el saludo especial, el saludo especial para ellos, sabemos que también están participando, de alguna u otra forma, en este evento, de gran importancia, para Yamilet y familia Barón. Saludos también a los campelanes, que hicieron su participación maestral en esta noche con Yamilet. Parece fácil, pero no, es difícil. Mucha dedicación para el desempeño de estos números tan importantes. Y seguimos con los participantes de esta noche, con Yamilet, no se esperaba menos. Yamilet es muy querida en la comunidad. Y ahí está, la participación de todos, sus amigos, sus vecinos, en esta noche. A ratito viene la toma de fotos con Yamilet. Más después viene el pastel. Pero ahí ya participaron todos, todos, todos. ¡Suscríbete! 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 El balso familiar de amigos, parientes, vecinos, padrinos de Yamilea. Con esta niña, o con este niño, cerramos. El balso familiar de amigos, parientes, vecinos, padrinos de Yamilea. Para Yamilea, diga si. Un aplauso para Yamilea. Un aplauso. El balso familiar de amigos, parientes, vecinos, padrinos de Yamilea. Por favor, pues a todos los invitados, que nos aguanten un poquito de indicaciones de los tíos por aquí, de los organizadores, coordinadores.